Música Señores, la revolución empieza ahora y ustedes son parte de ella Así que prepárense, esto es pachete y vinimos a masacrar al corrupto rango Música 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 ¿Qué tal sensibil? Eh, eh, ah, 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 ah. La presión, la presión. Los hizo, tiene la culpa de Tainer. Bueno. Eh, 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 ah, 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 ah. Uno, cinco, cinco. El ojo. Bueno, nos acabó. Nos fuimos. Eh. Eh, que no hable de todo el mundo. ¿Quién dice? ¿En serio? Están tesurando. ¿Cresura? ¿Censura? ¿Censura? Dígame, claro. Si hay censura, hay censura. Acuérdate que este es gobierno, no se puede hablar de política. ¡Ay! ¿Cómo va a ser? ¡Latimosamente, latimosamente! Pero no sabes que tengo razón. Este es cultura, brother. Vamos para allá. Estamos en la cultura, ¿no? O sea, canta tu música así. Estamos claros, hay que cuidar el trabajo de los compañeros, es verdad. En serio, voy a hablar ahora. Hay censura, hay censura, ¿eh? Ya, para lo que falta. Sí, ya. ¿Qué suena? Aquí no se puede hablar, ¿eh? No se puede. No se puede hablar del gobierno. Ya, ahora sí. Se puede. Hay una canción, una canción bonita de los... Como toca Ego. Estás viendo la censura. ¿Sabes lo que está pasando? Eres fiel testigo de lo que está ocurriendo. Acabas de censurar machete. Por decir la verdad. Pero está bien. No. No sé qué tocamos, entonces. Vamos a tocar una de pimpinela. Dale, vamos a ver que sí. No digas nada. No. No digas nada. Ok. Ya, listo. Ya. Ahora sí. Sin decir nada. Sí. Hola. 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 Ya. Ya no voy a decir más cosas feas. Ya, ya, listo, listo. Dale. Vamos, pues. Ay. Eh, eh. Ah, buena. ¿Se acabó el show o qué? Por uno no dicen nada. Habla. Si nos tenemos que bajar, nos bajamos. Ese van a bajar. Aprende esa vaina. Vamos. Aquí no saca con a Timotino. No lo va a cantar. No va a hablar ya más de política. ¿Hasta qué nivel es la censura? Para que el sonido sea de merga. Si te escuchas. Ahora sí nos fuimos a la venta. Ej. 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 Buena. 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 Ey, la cultura también. En la cultura de libertad, ¿no? Sí. Sí, sí. Hombre, yo voy a cantar por el... La guitarra. 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 Eh, eh. ¿En serio? Pero que digan pues. Ahí está. Ya, eh. Ya dije que no iba a decir más nada. Ya no voy a decir más nada hermano, entonces. Así mismo como ustedes están trabajando y haciendo su esfuerzo. Va a ser un sonido. Nosotros hicimos un esfuerzo para venir a tocar aquí. Entonces. El hombre me censuró. Está bien, ya no voy a decir más nada. Pero entonces permítanos tocar. La guitarra. ¿Cómo dice? La guitarra. ¿Cómo va a decir? Policy. Ya, pero lo hubiera dicho a un principio. Nuestro compañero me habló bien. Me está diciendo que no tenía que hablar de ese tema. Bueno pues. Acapelado Pero acapelado Pongo el bongo Pongo el bongo Y cantamos todos ¡Eso para él! ¡Eso para él! Un nuevo record Cómo? Se fue. No me está escuchando una canción. Amigo, acá, vean. ¡Viva Manchete! ¡Viva! ¡Viva! Hey, Nito Cortizo va a les verga, ¿oíste? Nito Cortizo va a les verga. Este gobierno Perrede es una perra. Y ustedes que defienden sus intereses, están en la misma, ¿oíste? Basura. La cultura, la cultura no se censura, ¿oíste? Esto es libertad de expresión. A la próxima se muestra en la radio. ¿Y que no le gustó que me lo venga a decir? Bueno, nosotros en plena presentación estábamos denunciando la situación actual en el país. Pero bueno, el mismo teatro, siendo partícipe y parte del gobierno, no censuró en plena presentación. En la tercera canción, pero bueno, estuvo el público, el público apoyó bastante. Estuvieron también gritando consignas en contra de las personas que trabajan aquí en el teatro. Pero bueno, así es Machete. Machete denuncia todo lo que se debe estar mal en el país e internacionalmente. Así que hay Machete para rato.